Esta es una industria en la cual dependemos mucho de la confianza y lo que tenemos aquí es una gran confianza para que se hagan eventos con todas las condiciones de bioseguridad. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá estamos trabajando por la reactivación de nuestra ciudad, de nuestras empresas, en todos los sectores, en todas las actividades económicas y por supuesto confiamos que con la reactivación y con el apoyo de todos este será el año para la reactivación de nuestra industria de hotelera, para el turismo en general y por supuesto para la captación y realización de eventos en nuestra ciudad-región. Mayor trabajo en equipo, más trabajo colectivo y que desde la capacitación, la coherencia y el profesionalismo, hagamos de esta industria una industria poderosa, una industria potente y que además ayude a la reactivación económica del país. Desde Ágora Bogotá estamos preparados para recibirlos, un venue multipropósito que cumple con todos los estándares y los protocolos de bioseguridad. Estamos alineados con toda la cadena del sector para recibir a los grandes eventos y convenciones que la ciudad necesita. Los esperamos. Nuestro plan de acción 2021 que estará enfocado en la reactivación de la industria, en seguir posicionando a Bogotá como una ciudad líder en la realización de eventos, apoyando a nuestros empresarios que es una de nuestras funciones más importantes y sobre todo poniéndole mucho foco a captar eventos memorables que transforman en general desarrollo para Bogotá. El Instituto Distrital de Turismo se une a la celebración del Global Meeting Industry Day, la industria de reuniones y eventos ha aportado históricamente al desarrollo de los destinos no solamente en términos de sostenibilidad sino de crecimiento económico, dada la generación de empleos, de inversión y el valor agregado que trae la realización de cada evento. Bogotá ha liderado esta industria en los últimos 10 años con la realización de más de 485 eventos que equivalen al 35% de la industria en todo el país. Desde el IET seguiremos trabajando de la mano del sector público y privado generando acciones conjuntas que nos permitan tener eventos bioseguros y productivos y seguir haciendo de Bogotá un destino turístico de reuniones por excelencia. Gracias, sir. Gracias, sir. Gracias, sir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.